Hernán de Iglesias, vuelvo a vos. Otro caso, vos saliste con Martín Bossi. Sí, en el año 2008. 2008, ¿cuánto tiempo? Tres meses. Tres meses. Muy intensos. Muy intensos. Para mí éramos novios. ¿Sexuales? Viste que siempre hay dos versiones. No, para aquí. No, es bueno. ¿Qué? ¿Qué preguntaste? Dijo muy intensos, le digo sexuales. Fue intenso, no, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. ¿Lo conociste haciéndole una nota? ¿Cómo fue? No, yo lo conocí de la siguiente manera. Yo trabajaba en Duro de Domar. El chavo Fuchs era amigo de él porque jugaban al fútbol juntos. Y una vez el chavo me dijo, che, el que le gusta de vos. ¿Gusta de vos? ¿Gusta de vos? Es Martín Bossi, mi amigo. Celestino el chavo. Que en ese momento yo dije, ¿quién? Porque no era conocido él. Él hacía caracterizaciones en este es el show, no sé qué. Pero no sabíamos quién era. Era un humorista que estaba empezando. Y me quedó, bueno, quedó ahí. Y un día yo estaba con un novio que se fue tres días y no me llamó en tres días. Me enojé y le dije, que me llame. Y me llame tu amigo. Es Fernanda Iglesias. Exacto. Muy bien. Me enojé porque se fue a ver los redonditos de ricota a Tandil y lo me llamó en tres días. Bueno, ella salió con Bossi. Entonces me llama para salir y empiezo a salir con él. Supuestamente estaba solo. Supuestamente. De hecho, pará, conocía a la madre, conocía a los amigos. ¿A Jope ya lo conocías ahí? Lo conocí un día que él hizo un show a Caldado en el Belma. Vinieron Jope, el Chato, todos ahí. Vos sos la novia oficial. Yo era la novia. Tres meses. Muy sexual. Ahora, apareció, ahora vamos a los detalles de Bossi sexuales, Sanina. Pero Momi Yardina, que también fue novia. Yo sabía que ella había sido su novia porque él me lo dijo. Había sido. Bueno, parece que no era había sido. Era. Paralelo. Estaban en paralelo. Él me dijo que ya había cortado con él. Él, bueno, siempre. Suele hacer eso. Se dice eso. Suele pasar. ¿Cómo? Suele hacer eso. Ahora vamos al otro caso. Pero esto dijo Momi Yardina, escucho. Pasó con esa relación, Momi. Lo adoro a Martín. Y además, es muy loco porque yo, o sea, soy muy relajada. Y soy una mina que le mete IVA a los relatos. Y fue eso. Hice la gran voz y le metí un poco de IVA. Fue hace 15 años atrás. Ya pasó. Tengo la mejor. Lo recontra, superé. Me llevo bárbaro. Lo llamé para pedirle disculpas, para decirle, che, Martín. ¿Qué te dijo? Oh, me dijo, Momi, si hubiese sido de otra mina, quizás me hubiese calentado. Sos de mi misma especie. Le mandás como iba a todo. Así que está todo más que bien. Hoy en día son amigos. Sí, recontra. Sin derecho. No, mi amor, tengo, formé familia, todo. Yo no me meto a hacer un quilombo. Y te abandono el móvil porque yo no estoy preparada para ello. Pará porque no, te quería preguntar porque si haces reunión de tupper, por ejemplo, ¿consegarías reunión de tupper con Fernanda Iglesias? Sí, la abanco fuerte a Fernanda. De hecho, hablamos con Fernanda, nos mandamos mensajes, me caen mil puntos. Yo tengo una personalidad que me llevo muy bien con todos mis ex. Digo, en algún momento fueron parte importante de mi vida. ¿Por qué me voy a pelear? ¿Ni en pedo? O sea, que simplemente fue una anécdota con IVA. Una anécdota al pasar con IVA que en medio me desubiqué y me hago cargo. Ah, no estoy de acuerdo. Bueno. ¿No estoy de acuerdo? ¿En qué? Porque ella lo que contó en el programa de radio, que contó que ella se enteró que él estaba saliendo conmigo por una revista y se redeprimió y tomó antidepresivos, por eso eso es lo que ella contó. ¿Ella se empastilló por Martín? Sí, es lo que ella contó en la radio. Acá le puso humor, me parece que ella es activar el quilombo. Pero es lo mismo que ella me contó a mí. Sí, entiendo que no se quiere ver envuelta en este quilombo, pero es la verdad, es lo que le pasó. Ella estuvo muy mal por esto. Ahora, vos en ese momento estabas saliendo con Julián. Julián se plantó en los redonditos. Julián es el que se iba a ver a los redonditos de Ricotta. ¿Pero lo dejaste cuando lo conociste a Bosi? ¿Cuándo volvió que le dijiste? Lo dejé, sí, un minuto después, no sé. ¿Cuándo volvió le dijiste estoy saliendo con Martín Bosi? No, yo me enojé. ¿En Kibbutz? Y Bosi no era Bosi igual, no era. Para Julián no era. No, pero Julián también se enteró por una revista que yo estaba saliendo con Bosi. Ah, qué lindo. Usted se hacía liban, amigo de Momi. Lo más gracioso es que yo supe este romance años, siglos, y lo contamos un día que vino Martín al programa lo quiso contar él, porque le habíamos guardado ese secreto, no le importaba a nadie. No, era un secreto muy importante que le había guardado. No, es muy gracioso, cada tanto surge este tema. Siempre me cuenta la misma negocia cada vez que viene. Además, Bosi salió con un montón de famosas. Bueno, te hago la lista. Bueno. La que sé, porque hay otra que no sé. Y siempre me nombran a mí, sí, yo sé varias periodistas, un montón. A ver, anotemos. Y no puedo decir ahora, porque no puedo ser tan guacha. Una, una que no sé siquiera. Pero una que trabajó con vos. Mariana Bray. No, otra. Bray, ¿qué más pasa? Bray es una. No, Bray también. Neki y Galoti. Son mis amigos. Analia Franchín. Con vos y con vos. Con Pilar, con Pilar. Ah, sí. Pilar lo contó un día en la radio, lo pasó pésimo, ¿no? Tenía pésimo, recuerdo, lo odia, con toda su furia. Lo que pasa es que es muy fóbico, es muy fóbico y entonces... ¿Qué significa eso? Y que te hace todo el novio y cuando ve que está... Huye de las cámaras. Pero vos hiciste... ¿Y quién dejó a quién en tu relación? Yo, supuestamente... Él me dejó como medio de dar bola, pero a la vez me hablaba... Me fue con Pilar. Pero no me... No, no sé. O con Bray. ¿Sabés con quién se fue en esa época? ¿Con quién? Que creo que le gustaba mucho a Anabel Cherubito. La Cherubito también lo comió acá. Chicos, pero no dejó títeres sin cabeza. ¿Y vos con quién salió? Con cabeza. Con una amiga mía, muy amiga. ¿Conocida? No tanto. No la voy a mandar al frente a mi amiga. ¿Pero el juicio? ¿Yo la conozco? Puede ser que la conozca. ¿Te combate? No, no, no. ¿Ailén Bechara? No, no, no. No, Ailén no sé si salió. Clarita Duradiñe. No, lo que pasa es que el cuento es que también le mentía mucho y ella se daba cuenta que estaba con alguien más también. Era su novia. ¿Es un embustero, Martín Bossi? Sí. ¿Tiene alguien muy bueno sexualmente? ¿En serio? Por eso es lo que me diga. ¿Cómo le contaré? A ver, para, para, no, detalles no, pero del 1 al 10, según tu amplia experiencia, Fernanda. ¿Es bueno la cama? Ay, no puedo decir esto. Ah, pero era. ¿No es bueno? No se acuerda, dice. Si no te acordás es porque no era bueno. Eso no. ¿Es un 8? Si no te acordás no es bueno. Un mazo, mazo. No, no. ¿Un 8? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Tiene vergüenza decir esto, boludo. Bueno, boluda, que se me molaba. ¿Qué te va de vergüenza decir que un tipo te dio bien? Es según tu opinión. Por ahí otra la pasó. ¿Qué se me mata? Tiene una cosa que es copado. ¿Tiene algún atributo físico? Vamos a mirar las películas y no habías hecho. A Nazarina lo único que le importa es el tamaño. Esa siempre quiere saber tamaño, ¿no? Está apasionado. Está apasionado. Es laburador. Está apasionado. Me acuerdo que... Es laburador me gusta. Escucha, es hablador porque yo no veo que te hablo. Te hace personajes. ¡Ay! Te hace personajes. Te hace fitopae. Te hace fitopae, te hace calamaro. Ahí me la seca. Te hace polino. No, en la época que estaba con... Te hace polino, me desmacho. Conmigo estaba con Marco Antonio Solís. Copado. ¡Ay, no! Te hace la ventilación. Así es. No es nada más difícil que vivir sin ti. Te daba la matraca y te cantaba eso. ¡Me deprimo! ¡Me deprimo el tipo arriba! Te sale mejor a vos. Bueno, vamos... ¿Qué pasa, Pilar? ¿Vos saliste con Martín Bossi? No, yo no. Pero ¿te acordás que... ¿Te acordás que Pílulo...? Pilar, por eso que digo... Martín Bossi no apareció. Me está tirando el balcón, Martín Bossi. No, 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 no quiero traicionar a Pilar, pero lo voy a hacer. Sí. Cada vez que hablábamos de Martín, de algo profesional, o salía al aire, no sé qué, en los cortes empezaba con todo un catálogo de resentimiento para mí. Había quedado resentida, Pilar. Hubo... No me acuerdo, qué sé yo, pero... O se cortó. Era decir Martín Bossi y ella empezaba con el rap. Se cortó, bueno. Todos los cortes, bueno. Pero Mami Shardino terminó en Pastillada, esto ya es dramático por Martín Bossi.